Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y para esta gelatina de rompope, bueno pues los ingredientes son 1 litro de rompope, necesito 3 cucharadas soperas de gelatina sin sabor, ahí son 3, media taza de leche para hidratar la gelatina sin sabor y aquí la voy a dejar a que se hidrate la gelatina, ustedes lean las instrucciones de sus gelatinas que ustedes van a utilizar porque hay algunas que necesitan hasta 5 cucharadas soperas de gelatina sin sabor para 1 litro, hay otras que con solamente 3 cucharadas con esa está perfecto, entonces lean las instrucciones para que no les pase como en algunos comentarios que me dejan es que hice la gelatina pero no cuajó, fue un desastre, pienso que tiene que ver la marca de la gelatina y también el tiempo que la dejan en refrigeración aproximadamente para que se cuaje una gelatina perfectamente son 3 a 4 horas en este momento ya que tenemos la gelatina hidratada la llevamos a el microondas y por otro lado pues bueno hay que engrasar el molde aunque sea de silicón y le vamos a quitar el exceso de grasa ya que tengo la gelatina hidratada se lo agrego al rompope y el rompope debe de estar tibio por alguna razón no sé por qué no grabé a la hora de que estaba yo agregándole la grenetina pero aquí pues bueno yo ya se la agregué y ya es momento de que lo llevo al refractario en la cajita de información les voy a dejar el link del rompope casero y en este vídeo le mando saludos a las recetas de carmen y más las recetas de lupita y decoraciones dianis después de que lo agregué en el molde pues bueno ahora sí a llevarlo a refrigerar por unas 4 horas para que quede bien firme y los dejo con este vídeo más adiós hasta el próximo vídeo receta les dejo la foto de la gelatina después de que la desmolde adiós hasta el próximo vídeo receta gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los vídeos